La moto donde se reunieron cientos, cientos de bikers de todas partes de la República para dar inicio formalmente al evento que reúne este año a más de 15 mil personas. En el marco de la inauguración el gobernador señaló que el evento ha crecido enormemente en los últimos años y genera una ocupación hotelera muy importante para Mazatlán. Además, los asistentes a la semana de la moto dejan una derrama económica que beneficia prácticamente a todos los sectores productivos ligados a la actividad turística. Vamos a ver lo que dijo el gobernador.